Los vecinos, también los vecinos, a mí no me han denunciado nada, pues, ni me han hecho un oficio para poder intervenir, ¿no? Claro. Sí, porque yo no puedo intervenir así nada más si no, yo no tengo elementos, ¿sí? Sí. Necesarios para decirle al dueño, ¿sabes quién? Esto está prohibido. O quién te dio permiso para poner el crematorio, ¿no? No, yo, la verdad, para ser de franco, yo no tengo ningún conocimiento de eso. Ok. La verdad, no. No, yo no tengo ningún conocimiento de que yo me enteré por la gente también, ¿sí? Sí. Pero así que me conste a mí, la verdad, yo no lo he visto antes. Yo hasta, yo me di cuenta cuando estaba construyendo allá, hasta ahí nada más. Pero yo no, yo no, yo no supe para qué iba a ser ese local, ¿sí? Jamás, jamás, jamás es, este, yo no, no supe que fuera para eso, pues. ¿Qué es eso?